El exfutbolista Diego Maradona, que durante su visita a La Habana en enero pasado recibió una carta de Fidel Castro felicitándolo por su programa de televisión, ha asegurado que el líder cubano está más vivo que nosotros. ¿Que Fidel había muerto? Está más vivo que nosotros, ha afirmado Diego Maradona desde Caracas durante la transmisión de su programa deportivo de Zurda, que se emite por Telesur, informe a EFE. En enero de este año, Telesur reveló que Castro envió una carta a Maradona desmintiendo así los rumores de su supuesto fallecimiento. Él no se apuró a decir estoy vivo, esperó que yo estuviera almorzando con mi mujer y me envió una carta diciendo, nene, decí que estoy vivo, ha comentado. Asimismo, Telesur ha divulgado fotografías de Maradona con la carta en la mano, fechada el pasado 11 de enero y con la firma de Fidel Castro. Lea también, nuevas fotografías de Fidel Castro, el comandante disfruta de buena salud y BRT, a mediados de enero se avivaron los rumores sobre el estado de salud de Fidel Castro. No obstante, a finales del mes el expresidente cubano se pronunció sobre el restablecimiento de las relaciones entre la isla y Estados Unidos afirmando que desconfiaba de Washington.